Buenas tardes, señor Viraco Salud, muy afectuoso de un agradecimiento por estar aquí, socio de Vector Junque de Asociados y apoderado de la diócesis de Santa Marta. Después de leído el comunicado de la declaración de la diócesis de Santa Marta sobre el hospital actuales a nivel pastoral, el Dr. Diego me funderá las preguntas que ustedes sugerirán. Declaración a los medios de comunicación de la opinión pública. Santa Marta, 21 de mayo de 2024. La diócesis de Santa Marta informa a los medios de comunicación, a la comunidad de la opinión que en el marco del camino hacia el de un rango de pastoral y de su visión en la organizadora, ha venido adelantando acciones y cambios con necesidades pastorales y administrativas y para proporcionar a los fieles el cuidado pastoral necesario en cada comunidad de la diócesis de Santa Marta. Entre tales acciones y muchos cambios incluyen la revisión de procesos administrativos, los convenios con instituciones universitarias, el contrato de párrafos y, por supuesto, las distintas actividades de acercamiento y el acompañamiento a la comunidad. En este marco, la diócesis de Santa Marta determinó, incluso el traslado del padre de la de la familia Álvaro de Yacú, quien había sido nombrado como encargado de la familia de San Miguel de San Miguel hace 18 años por el obispo de entonces. El 1 de noviembre de 2005, tal decisión incluyó a Alta Candinos para que el padre Álvaro de Yacú continúe con su misión en otro barroquio. No obstante, y de manera muy lamentable, el padre había descubrido la desobediencia reiterada con lo cual, primero, en el marco de lo establecido en las normas canónicas y habiendo adoptado todos los medios como el diálogo, las oraciones pastorales, amonestación paternal e incluso el recurso de las amonestaciones canónicas, este 25 de abril de 2024 se emitió el decreto de suspensión canónica del padre Álvaro, del ejercicio de su ministerio interpiterráneo. La suspensión...